Sí amigos, ya lo sé, esta temporada Fortnite ha cambiado muchísimo y el juego está súper complejo y necesitan una sensibilidad buena, así que gente, no se preocupen porque una vez más me he dado la tarda de encontrar la mejor sensibilidad para Fortnite capítulo 5 Con esta sensibilidad, gente, les prometo que van a dar todos sus tiros, no van a fallar ediciones y construcciones y pues van a ser los más chetados de la partida, así que gente, comencemos Así que vamos a arrancar, gente, que esta vez cambiaron el menú y hay muchas cosas nuevas que les tengo que mostrar Para empezar, algo de lo que siempre me preguntan es que si yo juego con modo daltonico y la respuesta es que no, no me gusta poner el daltonismo Y para los que sean de PC, esta es mi configuración de gráficos Juego con distancia de visión en media, texturas bajas, mallas en bajo y en modo rendimiento para poder ir a más FPS que ojalá llegara consola También, gente, aquí en la tercera pestaña hay más cositas que me gustaría mostrarles como por ejemplo, esta de activar puertas automáticamente que la tengo en sí por si llego a editar alguna puerta no batallar Tengo también activado lo de mantener pulsado para cambiar lo que recojo El resto de esta pestañita, la verdad, está muy sencillo La de reiniciar elección de construcciones lo tengo en sí También tengo deshabilitados los pre-edits Y por último, y algo de lo que siempre me preguntan es que si yo tengo editar al soltar o al confirmar Y les digo, gente, yo uso editar al confirmar siempre es algo que me ha gustado más pero pues ustedes pueden probar al soltar, no pasa nada La razón por la que me gusta confirmar es por el mayor control que se tiene Por ejemplo, cuando estás en una caja en algún torneo y quieres estar así viendo cuando tienes al soltar, pues tienes que mantener presionado el botón En cambio, con confirmar puedo estar así, relajado Miren, me limpio la carita, me hago wey Pero antes de avanzar más intentaré ganar una partida con muchas eliminaciones en el modo clasificatorio para que vean lo got que es esta sensibilidad Esta temporada, gente, cuando se trata de partidas realmente dependes mucho de tener una buena sensibilidad porque los inicios de partidas son muy complicados Los spots que te dan los medallones que son los spots buenos de esta temporada caen como 400 personas y además hay como 400 bots entonces vas a estar peleando mucho tiempo Así que lo que quería lograr con esta sensibilidad era poder prepararme para sobrevivir a este completo caos de partidas Luego entre esos bots te llegan personas de verdad, wey Y se complica muchísimo la cosa pero es que vean, no fallamos ¡Qué locura! ¡Ay! Vamos a muy poquita vida, gente Ya, cálmate Cálmate, cálmate, por favor Por favor, por favor ¡Adiós, wey! ¡Uy! Creo que ahí viene alguien, eh Aguas, aguas Nos quiere aplicar la sucia No sé dónde cayó Le pegamos tantillo No me digas que le acabo de hacer eso Se salvó, se salvó Está usando minis Calma No me la puedo creer No me la puedo creer Pobrecito, wey Le estoy haciendo bullying Vas para abajo, vas para abajo que andas corriendo ya ¡Adiós, brother! ¿Cómo ven, gente? La sensibilidad para usar la escopeta y para construir está loquísima Pero bueno, ahorita les muestro la sensibilidad con el rifle Aunque eso se escuchó un poquito mal A ver, wey Acá creo que están peleando intensamente ¿Me vas a hacer quedar mal o qué, bro? ¡Uy! Bájate de ahí Vamos a darle con todo ¡Uy! 31 crack Vamos a darle más Vamos a darle más Se están dando otro lado, eh Si fuera tú tendría un poquito más de cuidado Mucho más cuidado ahora que lo pienso Y ahí estuvo raro cómo atravesé Pero a ver Este panda me sigue disparando Vamos a deletearlo 30 ¡Uy! Let's go! A ver, vamos a ver Este wey ¡Dios mío! Con sus escaleritas Ok Ok Coneadito No me la puedo creer ¡No me la puedo creer! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me ha dejado 40 de vida! Tal vez deberíamos tener un poquito más de cuidado Tenemos que aprovecharnos, amigos de la gente en este rango Tenemos que aprovecharnos de que tenemos el mejor aim de la partida Y ahí hay un wey con sniper Pero así que no hay que arriesgarla mucho Me da mucho miedo porque tengo entendido que los snipers están muy rotos esta temporada Pero a ver Estoy más roto yo ¿What? Me está poniendo un escudo Cálmate, wey 38 con todo y el escudo ¡Hack! ¡Uy! Se me está yendo, eh Se me está yendo Es poderoso el wey Econito Edit ¡Guay! ¡No le puedo dar con el escudo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Por el amor de Dios, gente La gente de oro que trae heartes A ver, gente Aquí hay una pelea insana Vamos a ver si lo podemos deletear 31 Este wey creo que tiene los medallones que me faltan Así que si lo queremos ganar Tenemos que eliminarlo rápido Y de hecho es un caballero negro A ver ¡Ahí está! Lo conseguimos Estaban diamantes, wey Ahora sí no hay forma de que perdamos, ¿verdad? A ver, gente Ya tenemos que eliminar a los últimos Ya para terminar la partida Para destrozar a todos 31, 93, 124 ¡Qué locura, brother! Es una locura, gente El terror que le doy al resto de la lobby Literalmente todos han estado escondidos todo el rato, gente Estos últimos Este es el único que me ha salido a pelear Pero ¡Ay, Dios mío! Hay que tener cuidado, gente Se nos va a liar, eh Le doy 143 ¡Adiós! Y ahora tenemos que irnos a zonas y no, vamos a morir Ya solo cada uno, hombre ¿Dónde estás? Ya Ya, deja de hacer esto, wey Para pasar ya a las... Vamos a... Lo buscamos aquí Lo buscamos aquí Se la está rifando la neta Se la estaba rifando Se la estaba rifando Allí, gente ¿Cómo ven, eh? Partida de 16 eliminaciones Jugando clasificatorio con mi sensibilidad, gente Para que vean Que sí les traigo Una muy buena sensibilidad Y a la bestia Casi subimos un rango entero Entonces, gente Ahora sí comencemos Con la sensibilidad Y se las voy a ir explicando Paso por paso Para que me entiendan bien Lo primero que cambiamos Es el multiplicador De sensibilidad De construcción y edición Lo bajamos a 1.8 Pero déjenme explicarles Por qué Les prometo, gente Que tengo una buena razón Para haberlo hecho No crean que nada más Lo hice a lo menso La verdad 1.8 Es una muy buena sensibilidad Muy balanceada Que saben Que es lo que me gusta hacer Y es perfecta Para batallas de construcción O para boxear, gente Se los prometo Y bien, gente Ahora sí me van a entender Por qué bajamos la otra Y es porque subimos La velocidad vertical Y horizontal de la vista Que la subimos A 43 y 43 en ambas Esta, amigos Más que nada Es la sensibilidad Que afecta a las escopetas Y los subfusiles Cuando no estás apuntando Entonces, siento que 43 y 43 Está realmente balanceada Perfectamente Para pegar escopetazos duros Para dar todas las balas Del subfusil Y pues miren Prácticamente no fallamos Si no me creen Vamos a eliminarlo Rápido otra vez, amigos Para que vean La locura de sensibilidad Vamos a tratar De darle 200 Si es que se puede 77 Olvídenlo Ya no va a haber 200 ahí Lo padre es que siempre Les muestro la sensibilidad Con tryhards, amigos Entonces no les doy Una razón Para que no me crean Porque siempre La gente aquí Se esfuerza un montón Edítame, edítame, edítame 131 y a casa La velocidad vertical Y horizontal De apuntado, gente O sea, cuando apuntas Las armas Es bastante importante Esta temporada Porque ahora la mayoría De armas tienen mira Decidí dejarla en 8 y 8 Porque se me hace Un balance bastante bueno Tanto con mira Como sin mira Soy capaz de dar Todos mis tiros Así que les recomiendo Que se la dejen así Pasando a la zona Sin uso del stick Izquierdo y derecho Los tengo en 7% Y 7% Esta es otra cosa Que les he explicado Ya muchas veces Básicamente Entre más bajita Tengas tu zona Sin uso Vas a tener que mover Menos fuerte el stick Para lograr lo que quieras hacer Y entre más alto Lo tengas Más brusco Vas a tener que ser Con tus palancazos Y pues bueno, gente Ya nada más faltaría Enseñarles mi configuración Del mando Que ahora la muestran De manera diferente Así que espero No se me vayan a confundir Por si no saben Yo corro con la flechita Hacia abajo En el mando de Xbox O en el mando de Play Les digo que esta configuración Es lo mismo Tengo lo mismo en ambas Si quieren les pongo El mando de Play Para que no se me confundan Pero bueno Yo corro con la flechita Hacia abajo Ahora gente Si ya han visto Mis configuraciones De antes Sabrán que yo saco El pico Con el panel táctil O con el botón De select en Xbox Muchos consideran Extraño esto Pero es algo Que genuinamente Me gusta Y aprovecho El doble claw También gente Yo reseteo Mis ediciones Con el botón Que apunto Ya sea en Xbox En el LT O en Play Y el L2 El L2 La verdad Es que nunca Me ha fallado A la hora De resetear Mis ediciones Gente Se los recomiendo Y pues fuera de eso Yo creo que tengo Todo normal Cambio el modo Con el círculo Taco el inventario Con la flechita Hacia arriba Saco el mapa Con la flechita A la izquierda Entonces gente Eso sería todo Por mi configuración Así que gente Espero que les haya gustado El video Si fue así Dejen su like Y suscríbanse También gente Si llegaron hasta aquí Les quiero decir Que me sigan en Insta Porque voy a estar Dándoles algunos regalitos Por la Navidad Como estos dos Que se ganaron Pavos gratis Para que lo tomen en cuenta Pero bueno Gracias por haber visto el video Y los veo Hasta la próxima